Yeah, 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 yeah Haciendo el amor con la luna y la música de las olas Besando tus labios, tu cuerpo, tú sabes me descontrolas Y el olor de tu piel, el sabor de tus besos Tú conmigo eres fuego, my baby, tú ya está Pa' mí, pa' mí Baby, tú ya está dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya está pa' mí, pa' mí Tu boca enmarcando el calor de las cosas que me decías Mis ojos guardando con llave el secreto de tus mentiras Y el olor de tu piel, el sabor de tus besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!